Esta es nuestra imagen del día. Los hechos violentos en los que se han visto involucradas mujeres, cuatro de las cuales han perdido la vida, no pueden enmarcarse en lo que se ha dado por llamar feminicidio, sin que ello le reste gravedad al asunto. Son casos de inseguridad pura, que no solo afectan a la mujer. Niños, jóvenes y adultos son víctimas de la violencia delincuencial que no conoce géneros. Sería importante la unidad de nuestra sociedad en la lucha contra el delito, en apoyo de la legitimidad institucional. Policía y otros organismos armados requieren del respaldo de todos, y no continuar intentando ponerle género a la inseguridad, porque hombres y mujeres somos sus víctimas.